Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal. Y en este caso, no es el vídeo que tenía planeado. La verdad es que tenía pensado hoy meter tema de los nuevos STs, que han anunciado, bueno, que se han filtrado un poco, el tema de toda la información que tenemos de OP11, que ya ha salido algo de información. Quería comentar un poco todo eso. Pero básicamente, viendo lo que se está montando con estos STs, he preferido hacer este vídeo hoy y el de la información de lo que va a venir después, hacerlo mañana. Así que un poco ya sabéis lo que vamos a tener este fin de semana en el canal. Básicamente, esto me ha tocado mucho las narices, lo que está pasando con el ST15, el ST20, me ha molestado bastante. Me parece una auténtica vergüenza las cosas como son. No acabo de comprenderlo. Porque vamos a empezar ya por el hecho del tema de los retrasos, tal. Vale. Puedo entender que haya un problema grave con temas de un envío masivo, de que por eso una de las distribuidoras grandes no les lleguen los productos y no pueda repartirlos en tiempo. Lo puedo entender. Vale, bien. Puedo entender incluso que no tengas previsto que algo así pueda pasar y te enganche un torneo grande tuyo y tengas que liar la parda, como en el tema de Barcelona, que es tocar el meta entero de un regional a una semana. Puedo llegar a entenderlo. Me parece que es de no tener muchas luces, pero puedo llegar a entenderlo. La cosa es, luego, la tomadura de pelo que está habiendo ahora mismo y que me hace gracia porque mucho vamos a investigar, mucho esto está bajo tal, pero luego es absolutamente la misma mierda todo el rato. Y me refiero a que se supone que, ah, es que tenemos mucho, mucho, mucho retraso, las tiendas dicen que no me han llegado. Aunque tenga otro distribuidor distinto, hay tiendas que dicen que no les han llegado tampoco y no he querido poner ninguna para evitar que haya luego cualquier tipo de problema de que me reclamen el vídeo, de que no sé qué, no sé, no he querido poner ningún logo de ninguna tienda ni nada en concreto por evitar ese tipo de problemas, pero ya sabéis a lo que me refiero. Y he puesto esta captura de una tienda en dólares estadounidense y así no me comprometo en nada. Pero los precios son los mismos. Esto es una auténtica vergüenza. Yo lo digo muy en serio. Yo si gestionara un juego de cartas y veo que me hacen esto, a la tienda le digo, hasta OP11 no hueles otro producto de One Piece. No hueles otro, no vas a tener ni OP10, ni vas a tener OP11, ni el ST21, y luego ya para OP12 te mandaré recortado. Y a partir de ahí vamos viendo. Si haces otra tontería se te acaba del todo porque hay lista de espera. Que no sé si lo sabéis, pero los distribuidores ahora mismo tienen lista de espera de tiendas que están solicitando el poder tener material de One Piece. Entonces, si me dices, es que es muy limitado, el juego es muy pequeñito, no todo el mundo lo quiere tener, pues ahí te tienes que fastidiar un poco y tienes que bajar la cabeza. Pero en una situación en la que tienes lista de espera para poder vender tus productos, yo lo siento, pero una cosa es que te cobren un euro, dos euros más, porque esto es algo que creo que mucha gente no sabe, pero vendiendo los starters a 12, vendiendo los starters a 12 euros y pico, tienen beneficios las tiendas. A 12 euros y pico en España tienen beneficio. Pequeñito, pero tienen beneficio. Así que contad que todo a partir de ahí es beneficio puro y duro. ¿Qué me dices? Mi tienda physical me lo vende a 15, 16. Oye, es una tienda física, tiene gastos, a lo mejor tiene empleados, tienen alquiler, tienen no sé qué, y venden a un poco más para ganar un pelín más de margen y cubrir bien los gastos todos de la tienda física, porque obviamente supone más gasto tener una tienda física que en el caso de algunas tiendas online que se pueden permitir vender un poco más barato. No tengo nada que decir ahí. No me parece mal que vendas un STA 15 cuando se supone que con 12 ya estás ganando un poco, porque con eso cubres los márgenes de la tienda, física, empleados y tal. O sea, comprensible. Vale, eso se firma. O sea, yo por ejemplo no tendría ningún tipo de problema si tuviera una tienda local aquí en la que ir a jugar One Piece, comprarle los STs allí directamente a 15 euros. No me supondría absolutamente ningún tipo de problema. Otra cosa ya es que el starter de Doflamingo se esté vendiendo a 30 pavos, el starter de Pluffy se esté vendiendo a 20 y pico, y los otros se estén vendiendo a 21. El verde, que por ejemplo no lo quería ni Dios. Entonces, esto ya es puro cachondeo. Obviamente, no los compréis. No compréis estos starters a ese precio. No merecen la pena. Absolutamente nada. Porque ya estaríamos hablando de que, por ejemplo, un deck de Doflamingo te costaría ciento y pico euros. Que realmente la mayoría de cartas no lo valen. Entonces, me parece absurdo las cosas como son. Me parece muy, muy, muy absurdo el que se estén viendo las cosas a este precio. Recordad lo que pasó con el ST13, aquellos que ya lleváis un tiempo en el juego, y los que no, os lo voy a contar ahora rápido. El ST13 básicamente pasó por una situación similar. Estos traen un sobre de PRB. El ST13 salió con un sobre que traía artes alternativos de las cartas que venían en el ST. Y lo mismo que si algún retrasito por aquí, que si alguna cosita por allí. Y encima, como había gente que no compraba dos STs, sino que como trae sobrecito, igual que han hecho con PRB, que traen sobrecito, o sea, con estos STs que traen sobrecito de PRB, había gente que había comprado cinco, seis, diez, una caja entera. Y lo que hacían eran, se quedaban dos paellos, pillaban los sobrecitos del resto, y luego los vendían a treinta y pico euros, treinta y cinco, cuarenta euros, que era lo que se suponía que costaban de normal, con sobre y con todo, y a ser felices. La verdad es que es de... Es un asco, no hay más sentido. Pero es a lo que voy. El ST13 luego reventó. ¿Por qué? Porque hay stock. Que ahí está la gracia. Hay stock. Y habiendo stock, estos precios no se mantienen. Que me dices que había como en OP5, que no había stock, porque había muchísima, muchísima, muchísima más demanda coferta. Pues ahí, a ver, es una mierda, es una putada, pero es el mercado, es el capitalismo, es el mundo en el que vivimos, o sea, si no hay stock de algo, los precios van a subir. Es así. Pero es que esto, no es que no haya stock, es que están haciendo que falte stock a propósito. Y eso es lo que me está tocando las narices, que es modo mafia a nivel extremo, crear FOMO, crear miedo de nos vamos a quedar sin producto, que no es así. Porque, ya os digo, he hablado con varias tiendas que han sufrido retrasos y demás, y que no les han llegado los STs, por ejemplo, yo tengo los míos reservados, comprados y ya está. Y, básicamente, me han confirmado eso, que han hablado con distribuidora, les han dado largas bastante, la verdad, pero me han podido confirmar que, al menos con todas las tiendas con las que he hablado, van a tener los starters. Les pueden tardar más o menos, pero van a tener los starters. También os digo, he hablado con tiendas pequeñitas, no he hablado con ninguna de las tiendas gigantes que tenemos, pero yo sé a lo que voy. Tienda que te venda starters a 30 euros, starters normales, no hablo del ST10, ST13, etcétera, etcétera, hablo de starters normales, a 30 euros, merece que le quiten la opción de vender productos de One Piece. No hay otra. O sea, lo digo así de claro. Deberían coger, quitarle absolutamente la capacidad de vender cualquier cosa de One Piece y a tomar por saco de aquí. Porque con eso lo que estás es reventando el juego. Ya os digo, ahora mismo la gente está vendiendo boas a 7 pavos, a 10 euros en España. Y como os fijáis, vamos a mirar aquí una cosa. 12 boas, 8 boas, 4 boas, 5 boas, 24 boas, que es el mismo que este, es un vendedor profesional, 36 boas tiene, ¿entendéis? Es pura y dura especulación y creación artificial de FOMO. Están intentando que parezca que no va a haber STs, que ostras, los STs llegan tarde. Y si me dices que estos STs son legales en Barcelona, compro un poco el FOMO, compro un poco la idea de estamos fastidiados, hay que darle, hay que darle, hay que darle. Pero no, no, no hay STs en Barcelona, no hay este FOMO, esta necesidad para la gran, 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 gran mayoría de jugadores. Y ya digo, no tiene mucho sentido, yo no compraría ninguno de estos STs, ni de broma, pero absolutamente ni de broma, porque yo os lo voy a enseñar. Mirad el ST13. El ST13 se llegó a ver en tiendas en España a 75 euros la unidad. 75 euros la unidad. Ahora se están vendiendo a 35, normal, y si voy aquí y ST13 ST13, mazos construidos, tech pack. Lo tenemos sobre unos 20 euros y yo le he llegado a ver grupos de compra-venta sobre los 15. Que son las cartas, o sea, lo que decíamos, vender las cartas solas sin el sobrecito y demás. Vale, entonces, estos traen sobres. La gente ha comprado de más, va a querer deshacerse de ellos. Sí, ahora van a aprovechar el FOMO y van a intentar venderlo a lo máximo posible, aprovecharse de ti, lo que sea. Pero, dentro de dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cuando los STs lleguen y vaya pasando el tiempo y cada vez vaya habiendo más STs, más STs, y más STs, porque cada vez va a haber más y más y más y más y más esta gente va a tener problemas de que no va a dar quitado, o sea, este señor va a tener 30 boas y no se las va a dar quitado de en medio y va a tener que bajarle el precio, 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 bajarle el precio otra vez. Pero es que es, es lo que digo, es pura especulación porque tened en cuenta que este señor por cada boa que vende ya ha rentado un ST. Esto de aquí, por cada boa que vende, ya ha rentado un ST entero, entonces con que venda 5 o 6 boas a este precio ahora, ya prácticamente lo tiene. Entonces, ahí está el por qué lo hacen, porque, y ya no es solo boa, los los, también se están vendiendo a esos precios, o sea, no tanto, pero aquí lo tenéis, 5 euros cada uno, el buggy a 4 euros cada uno, ¿sabes lo que digo? Con que haya un par de personas que te lo pillen a esos precios, que mira, aquí lo tenéis, a 6 euros cada uno, 9 euros cada uno, buggy otra vez, 5 euros cada uno, y playset, 4 euros cada uno, a la nada que sé, que alguien les compre un poco, ya es que les ha rentado, porque de un ST, que les cuesta, ni 10 euros, porque cuesta menos de 10 euros, el hacerte con el ST para las tiendas, con todo, le estás sacando 10 euros de loss, 10 euros de buggy, y 20 euros de boa, con que te compren cualquier cosa, ya está, ¿sabes? me refiero, aparte del sobre de The Best, que se están vendiendo también, es que, no, no tiene mucha lógica, y, es lo que digo, muy probablemente, vaya a haber gente, que, cuando pase un poco la locura esta, tenga, más, starters de los que necesita, por el tema de los sobrecitos de The Best, y vas a vender, vendo ST de Doflamingo, sin sobre de The Best, a 11 euros, a 12 euros, a 10 euros, es lo más probable, a lo mejor con todo el hype, el de Doflamingo, en lugar de a 10 euros, como el de Barba Blanca, por ejemplo, te lo venden a 12, o a 13, vale, pero estos precios, no tienen ningún tipo de sentido, es FOMO, y miedo puro, y puede tardar más, o puede tardar menos, pero todos estos precios, siempre se derrumban, siempre, nunca aguantan, a esta, a este nivel, y menos con la cantidad de stock, que está habiendo, porque, ha habido aumento masivo, de la cantidad de stock, de, en el juego de One Piece, ya lo estamos viendo, por ejemplo, con las cajas de OP8, que fue lo mismo, con las cajas de OP9, la gente volviéndose medio loca, con el tema de las reservas, pagando 100 euros por caja, o cosas así, que tengo ya a ver, por el tema, de que se pueden acabar, en OP7, se vio lo mismo, que se pueden acabar las cajas, cajas a 60 y pico euros, 70 euros, porque no se dan movido, es lo que, o sea, hay stock, que se ha retrasado, esperad una semana, esperad dos semanas, stock hay, que lo estén reteniendo, entre comillas, para crear, e ir sacando la cuenta, a cuenta gotas, y crear esa sensación, de que no hay producto, no lo pueden mantener, a largo plazo, y recordad también una cosa, esto es un hobby, si vosotros consideráis, que algo está ido completamente de precio, no lo paguéis, hay un montón de decks, que podéis jugar, que no es el doflamingo, pues me pilla otra cosa, y ya está, hay un montón de decks, baratos que funcionan, te puedes montar, por ejemplo, un zoro, que va relativamente bien, te puedes montar muchas cosas, por mucho menos ahora mismo, y con lo que te vas a divertir, más o menos igual, es un hobby, en la gran 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 mayoría de casos, casi todo lo que me veis, es un hobby, si algo, vosotros pensáis, que está excesivamente tirado de precio para arriba, y se están riendo en vuestra cara, no lo compréis, no paséis por el aro de, no, es que si no me voy a quedar sin él, tal, no, se pasa y fuera, ahora bien, me dices, me sobra el dinero, me da completamente igual, me los quiero pillar, adelante, si te da completamente igual, píllalos y fuera, no hay mucho más que decir, y poco más por el vídeo de hoy, simplemente quería comentaros este punto, y sobre todo eso, el hecho de que para la gente más nueva, que esté viendo estos precios, que no sepa, a qué vienen o por qué, que sepan que es por todos estos motivos, y que también sepan la tendencia, de lo que ha pasado, y lo que viene pasando, para que con la información, decidan ahora, bien, si quieren pasar por el aro, y pagar estos precios, o si dicen, pues me espero, y ya me los conseguiré después, ahí ya, a gusto del consumidor, pero, ya por cerrar, el ace del ST13, que es la carta más cara, de todas las que hay en el ST13, está a 7 pavos, recordad que este ST cuesta 35, de normal, no como, no como el otro, y esta carta se llegó a ver, por más de los 10 pavos, 15 se llegó a tocar, cuando estaba todo el hype, toda la locura, y ha bajado a la mitad, voy, baggy, lo, y todo esto, probablemente, vayan a ir por el mismo camino, o sea, y sepa poder pillar, algo de este estilo, que es lo que digo, te renta mucho más, pillarte el pack, por 25, que te trae, dos aces ya, que son unos 15 euros, más el resto de cartas y tal, te renta mucho más, pillarte un pack, pues probablemente, con esto, vaya a ser exactamente lo mismo, que vaya a ver el pack del deck, sin el sobre, por una cantidad X, que irá variando, obviamente, pero, tiene toda la pinta, que lo va a ver, así que nada, poquito más, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido útil, y queréis estar al tanto, de por ejemplo, el vídeo que subiré mañana, hablando de, las filtraciones, de los siguientes starters, op-11 y demás, darle al botón de suscribirse, o sea, si este vídeo os ha gustado, darle like, activar notificaciones, en comentarios, dejad un poco también, vuestra opinión, y como veis todo, y poquita cosa más, Twitter, Discord, e Instagram, en la descripción, os agradecería que me seguiréis por ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.